Sobre todo, dignidad, sencillez y carisma, solo sin tu elemento, sin tu elemento. Amadas y caballeros, señoras y señores, prepárense para disfrutar de lo mejor de la música. Amadas y caballeros, señoras y señores, prepárense para disfrutar de lo mejor de la música. Los instrumentos formen parte de esta noche, es tiempo que los instrumentos formen parte de esta noche. Es la agrupación que lleva su música a diferentes escenarios. Escenario. Este es el momento. Este es el momento. Uno, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bienvenidos. ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y caballeros. Estamos celebrando ante la Santa Madrona, ante Lucina. Y suena que suena, que suena. Vamos a bailar, vamos a gozar, todo mundo a la pista. Rico, rico. Tócale, 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 tócale. Ah, yo aquí chulo, chulo. ¡Viva, viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva, viva! La Santa Eucaristía, bienvenidos. ¡Vamos a bailar en diferentes partes! ¡Ay, ay, ay! Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien, no te extrañaré, quedarte con él. Que te vaya bien, que te vaya bien, aunque más viciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quedarte con él. ¡No lloraré! Y ahí nos vamos a tomarle 90%. Y ahí nos tenemos a 45, familia Hernández. ¡Sané, ceré, ceré! Tócale, tócale, tócale. ¿Cómo quieres hacer? Vamos a bailar, vamos a gozar. ¡Gracias! 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 has provocado en mí, no tengo explicación de tu emoción, eso se ve, soy mujer y tú me has conquistado, ni yo, ni cómo decir lo que lloro por ti, yo te amo, oye mujer, solo quiero darte un beso, no va, me siento lo que siento, ubicándote mis brazos, y yo, yo, la luna. Vamos a bailar, vamos a gozar. Tócale, tócale, tócale. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! Estoy muy feliz, muy feliz, tan feliz que quiero. Tanto emoción, canto al corazón. Eramos en tus labios y yo me de tus brazos te decía. Amor mío, venga, acércate a mí. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¡Ay, qué hermosa! Primer beso. Primer beso. Primer beso. Primer beso. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Tócale! ¡Allá, aquí! ¡Rumazo, carajo! ¡Allá, está arriba, cinco! ¡Familio, el marco! ¡Vamos, dice! ¡Déchanos, carajo! ¡En pasiones, caer! ¡En los mejores eventos! ¡Estoy feliz, muy feliz! ¡Feliz que pierda la emoción! ¡Canto esa canción! ¡Eran tus hechos labios! ¡Y humedos tus besos te decían! ¡Amor mío, venga, acércate a mí! ¡Qué al fin sucedió! ¡Qué al fin sucedió! ¡Nuestro! ¡Primer beso! ¡Primer beso! ¡Primer beso! ¡Primer beso! ¡Primer beso! ¡No importan sólo tú y yo! ¡Estábamos los dos! ¡Primer beso! ¡Primer beso! ¡No me fuiste sin goles de amor! ¡No acabamos los dos! ¡No acabamos los dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!